Mi corazón sin ti no puede palpitar Que la vida es así Porque el mundo está ahí Porque tengo que subir Con el amor de una vez Y ahora no sé Voy a ser Voy a ser La canta que yo te casó Solo está ahí de más para que tú me gustes y te quedes más Sigo que siento con ti y es lo que el corazón te pueda gustar Es una manera de poder decirte amor Que te quiero, que te quiero subir Eres el sol de mis niños, que por la caña se metió en mi cama Y su amor, su amor, te metió en mi cama Y yo, 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 yo Yo lo pensé en ti, en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a quedar ¿Qué será de mí, si el casoso y el prisionero era un error? ¿Qué pidió de ti, que lo tuviste en corazón? Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, tras darle a volar Esa desilusión, que dejaba seguir, del mundo por Dios, que no voy a llorar Si me quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños que volar El mundo más feliz, con tu vida cristal, de tanto lo cayó, tu alma era para ti Me habían dicho que el amor era así Y el propuesto por caña se escucha, tú que querés amarrar a tu vida Y al sufrir, en cuanto a la coraje Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, tras darle a volar Esa desilusión que dejarás en mí Hoy te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres verte, nos vamos a impedir No te perdas, no te vas a morir Con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti